No hay que golpear, tienes que dialogar. Si no nos dices nada, no podemos ayudar. Que bendigo nos amenos por no tener un hogar. Que a nadie le importe a quien quieras amar. Hoy quiero hablar del maltrato animal. No lo debes sin hogar, todos sufren por igual. A los animales hay que respetar. Tenemos que tratar a todos por igual. Rusia, Ucrania, Israel y Palestina. Fuera del rigor, la guerra trae dolor. Árabes, ingleses, españoles y ucranianos. Todos concluimos como buenos ciudadanos. Da igual la raza, di no la amenaza. El racismo es tan inútil como insultar desde casa. Da igual mi color, mi raza o religión. Debo ser decretado, no discriminado. Da igual mi sexo, detesto tu violencia. Así solo le muestras un hogar de especia. Quiere a quien tú quieras, sin importar quién sea. Debería respetar todo lo que deseas. Con la guerra acabar, hay que colaborar. En toda la ciudad hay que estar. No experimentes, no seas como la gente. No sabes lo que sumen animales diariamente. Experimentos varios, se hacen a diario. Buscadas alternativas, que sean más atractivas. Y no hagan fascismo, se más inteligente. Y no hagan desnarnos, no hay un coherente. No dejes que la gente lo que digan los demás. Mantente de pie y nunca perderás. Acabamos la guerra, también con el fascismo. Guardemos este mundo, un terrible abismo. Sale la tele que muere la gente. Viviendo a todos, hay diferente. El suelo se mueve, son miles de granadas. La gente se mueve, no importa nada. Se va separando el mundo de toda esta guerra. La sangre en las manos de quien resta en ella. Se da la violencia, borra la del humete. No se da la del humete, no se da la del humete. No se da la del humete, no se da la del humete. No van a nada, no se da la de sufrir. Como fascina nada, no se puede ya vivir. No les marchaste, no son diferentes. Somos todos iguales, no apures a la gente. La violencia no es buena, que va de ser merena. Los buenos a los humetes, paz para la gente. ¿Por qué lastimar? Si nada cambiará. Un mundo peor, vos no lo conseguirás. Contra la violencia, tú debes sacar. Imagina que a tu hermana le podrías pasar. Por la paz mundial, hay que agarrar. No dañes a nadie, aprende a dialogar. En la sombra del miedo, fluye el tormento. Para la novenada, caos los sufrimientos. Brazos quebrantados y goces callados. Como la verdad, no suena como una hermana. En el patio, sin luetas, se desvanecen. Cuide sus duros, palmas entre mentes. Visir a la igualdad y a la diversidad. Todas personas se deben de cuidar. No al acoso, ponen su lugar. Aprende a ayudar, empece a buscar. Apagos de la mano, todos somos humanos. Hay que desprendernos, que nos cobran. No al acoso entre naciones, debemos acordar. A todas las personas tenemos que salvar. No alerias a ser paz, por ser diferentes. El racismo es malo, la ruina de la gente. No somos iguales, somos diferentes. Hay que desprender el pelo al resto de la gente. Yo no soy raro, tampoco peculiar. Ni quiero oscura, ni el ser humano. No importa el color, blanco o marrón. Todos somos iguales, tenemos corazón. No importa cómo sea, ni qué color tengas. Empieza a despertar, empiezo a despertar. Que pasa en tu cabeza, esto no es normal. Que a los cuatro más otras le tengas que dañar. Te gustan ambos hechos, ¿qué tiene que pasar? Se me gusta, que no se puede obligar. Detecta en tu mente, tu gusto es tu preferencia. De la carita, solo que es de la gente. Si eres homosexual, no hay que sufrir más. Que te guste a la persona, no hay nada más. Da igual lo que entiendas o lo que sufieras. Solo hay que vivir, para desnudir. Acabemos con la guerra, borremos su existencia. Varemos la creencia, ya no vamos a la tierra. Esto de la guerra es algo de mente. No es de la pena luchar contra tu mente. Que lo haces romano y también colombiano. Tener mucho amor, sin problemas de color. Las distintas machistas, aprenda a respetar. Hazle a partir dista y disfrutar de igualdad. Hombre con hombro, mujer con mujer. La mujer no frustra, hay que detener. Para golpear, siempre saco de bolsero. Si eres un animal, con cariño, te quedes loco. Verás con animal, a tu amigo leal. Si no lo valoras, lo vas a extrañar. Mujeres y hombres, se deben respetar. Si a ella no te gusta, te paga la paz. Y vamos a saber, solo somos estudiantes. Pero no es importante, solo somos ignorantes. No la nias, esto es lugar de nacimiento. Si no es el feminismo, no es el racismo. Los hombres abusones, que cambien su acción. En la cama, no es el feminismo, no es el racismo. Buscamos encajar, complacer a los demás. Pero verdaderamente somos todos por igual. Lesionan y otras, así que más te da. Y se queda como unidad, a la niña, a la niña, a la niña. Un pensamiento anticuado, machistas por todos lados. No ser más mujer, a la niña, discriminado. La violencia está fatal, y defiendes la humad. Desarte de ella, con tu ruido de la paz. No debe pegar, tampoco maltratar. Debe ver así, que no debe resumir. Estoy con la paz, buscamos igualdad. Y hay otra violencia, a la gente, a la paciencia. La violencia hay que parar, a nadie molestar. La violencia no es para nada, no es para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!